se enculecó la nana zapa compadres, raza kikiriquera, ahí está ya tiene, ya iba a grabar desde el otro día pero ya tiene casi una semana la cabrona ahí, nomás que como he salido muy tarde del jale pero ahí la lleva, son hijos de aquel hijo de su pinche madre, alimonadito y es la idea, como les había comentado, quiero sacar ese cuerpito con las patitas de esta te vamos a trabajar la sangre a ver que tal resulta, pero ahí está la cabrona ya se echó ojalá y saque ya, que me saque un buen puño, pues dependía que saque 4 o 5 ya tiene creo que 7 o 8 huevos, no estoy seguro, aunque me saque 4 me doy por bien servido de ese cabrón, mírenlo, el alimonadito, chulada de gallito, patita media chulada el hijo de su pinche madre, a ver que me resulta con esta cabrona nana ahí está compa cholo, un saludo para mi compa el cadero cholo gobea ahí está, como le dije, a ver que resulta esta gallina, como ya hemos hablado y a ver que resulta, y hacemos un cambalacho o algo compa cholo, che le ganas chino ¡Gracias!